El mercado de Colón es una construcción modernista, orgullo de la ciudad de Valencia y del barrio del ensanche en que está instalado. Fue solicitado por los vecinos para evitar que los mercaderos callejeros hacedan la ciudad. Lo pasamos a describir y nos recreamos con la belleza extraordinaria de su fachada principal. Admiremos los detalles y vamos al comentario. En la fachada frente al Aoi, calle Jorge Juan, se ubica un pabellón destinado a sus municipales. Se eleva en un arcojibar de 16 metros de altura de clave y 13 de luz entre apoyos. Esta fachada presenta un programa iconográfico simbólico complejísimo en el que están presentes desde la laboratoría, carnicería, pescadería, hortalizas, caracoles, flores y las frutas. Su ejecución, producida a base de ladrillo con arcos, de interés, esquinas y cantidad de piedra artificial y basamientos de piedra natural. Presenta un revestimiento policromado de mosaico veneciano en el arco y en robedas interiores, del mismo oro que en los pinacos. Están coronados con piedras cerámicas vitificadas en colores duros. Sobre la cubierta del pabellón se altan dos chimeneas remontadas con formas curvas revestidas con fragmentos penales. El mercado de Colón se ubica en lo que antiguamente fuera la fábrica de gas del Marqués de Campo. Era una instalación que demandó la vecindad de este barrio morir de la capital de Turia y su emplazamiento limita entre las calles, fóndoles a la tierra, Juan, Marfín el Cerrán y Cirilla. El mercado de Colón, como era modernista, participa en una visión arquitectónica como obra de arte total, en la que el diseño se extiende desde la construcción del edificio hasta cada uno de los elementos que lo forman, haciendo especial hincapié en las artes africanas. Se puso especial interés en el diseño de las columnas de fundación de hierro en el ladrillo, en la cerámica policromada, que utiliza como elemento estético y instrumental en mosaicos el revestimiento de fachadas, el vidrio, la cinería, expone el interés por el detalle de Francisco de Mora y el respeto que en la que usted suecía a los empresarios de los artistas. El mercado de Colón tiene una superficie total de 3.500 metros cuadrados. Presenta una planta con tres naves. La altura es de 18.60 en el centro y 9.70 en laterales. La estructura está formada por fechas metálicas, la cubierta con placa de reforzamiento. Su inauguración el 24 de diciembre de 1916 fue un evento espectacular. Las autoridades asistieron acompañadas con la Guardia Municipal montada, timbales y clarines, una carroza del Corpus, los veneroles del mercado al que asignaron paradas y una corrida ocupada por la reina de las fiestas, acompañada por su corte de honor, la banda municipal y una sección de la Guardia Civil cerrando la cabalgata. El mercado fue restaurado por completo durante el año 2003, con un coste superior a los 33 millones de euros y se acordó dedicarlo a establecimientos de luz. Presenta hoy un espectro noble como edificio histórico, una habilidad artística que se consagra para orgullo de Valencia y de los ciudadanos. El conjunto está delitado por una verja perimetral de cuidado de seño, realizada en hierro y piedra natural. El perímetro del mercado se encuentra cruzado en el subsuelo y en diagonal por la acequia del Mestalla o una rama de ella, muy caudalosa que al lado del tiempo había afectado los cimientos, dañándolos seriamente y al restaurar púos de los granos. Música El frente de la calle Conde de Santa Tierra consta de una fachada juntada con ladrillo y combinación de piedra natural y artificial. En los laterales existen columnas tronocólicas terminadas en pináculos, en cuyo centro se abre un gran arco paracólico de fábrica de ladrilla y cuyo tímpano está cerrado por una enorme vidria, que están coronadas con piezas ferámicas vitificadas en colores vivos. El interior, hoy, son establecimientos de servil, de normal pero mucho público, pero no el medio de la mañana, en el proceso de extranjero. Los vecinos, para dar el permiso de construir este mercado, tuvieron conversaciones en contacto. El escritor de un blog en el mercado económico dijo que algunos vecinos creen que el mercado podría haber servido para las opciones de las antiguas plazas multiterráneas donde los vecinos acudían para conversar y rechazar. Los antiguos recuerdan las cenas al anochecer, cuando se entrepanse, en las sillas del genio que se acaban de sus casas. Costumbre o indescribida, sin que se tenga claro si fue para bien o para no. Al menos la fluida convivencia se ha perdido para los ciudadanos de una valencia tolerarte, abierta y solidaria. Algunos motivos son tan espectaculares que nos detenemos en ellos para disfrutar de la armonía de formas y colores. Modernismo en España y Hispanoamérica es el término en el que se designa a una corriente artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Modernismo es un arte burgués muy caro que intenta integrar en la arquitectura todo el arte y todas las artes. Es una corriente esencialmente decorativa que posee soluciones arquitectónicas originales. Según en distintos países recibió denominaciones diferentes. Arnubo, Modern Steel, Secession, Hugenstein, Liberty y Floreal. Todas estas denominaciones hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo, llevando a cabo una ruptura con los estilos dominantes en la época. Se trata de crear una estética nueva en la que predomina la inspiración y la naturaleza, a la vez que se incorporan novedades derivadas de la revolución industrial y así en arquitectura es frecuente el empleo del hierro y del cristal. El modernismo no sólo se da en las artes mayores, sino también en el diseño inmobiliario y todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana. A menudo los artistas modernistas son artistas integrales, pues no sólo diseñan edificios en los muebles, sino otros en seres de uso diario. Así pues, muchos arquitectos modernistas son también diseñadores, pues sus creaciones no se limitan al edificio en sí, dado que también elaboran su decoración y los pensilios que ha de contener. Todavía existen en los bajos del mercado unos pocos establecimientos en recuerdo de aquello que tuvo gran influencia en los alrededores de este país. Parece que la virtual educación es un juicio por perder su... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video